Hoy quiero saborear mi dolor Yo no pido compasión y piedad Quiero rendirle un merecido tributo a don José Rómulo Sosa Ortiz Porque ahora yo me llamo José José Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el final Qué triste luce todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Pues mira que te pareces mucho Y tiene un gesto En la expresión de la cara Que se me hace muy, muy, muy parecido ¿Por qué José José, corazón? Sus canciones aunque no eran de él Pero las hacía propias Y su gran calidad interpretativa Y sus grandes facultades vocales Me han hecho admirarlo desde muy niño ¿Tienes familia de músicos? Él ¿Cómo así? ¿El quién? José José y yo tenemos un parentesco ¿Ah sí? ¿El verdadero José José? Sí ¿Y a ti? El señor José José es mi padre ¿Cómo así? Hace 22 años Don José José estuvo en Colombia Se conoció con mi mamá Tuvieron una relación Y de allí quedé yo Hace poco nos conocimos En octubre del 2010 Luego viajé a México Y nos hicimos una prueba de ADN Lastimosamente Sacaron el resultado negativo Pero yo soy consciente Por el testimonio de mi madre Que sí soy hijo de José José Y ahora vengo a representarlo Y me llamo José José Ahí emocionó Mira, hay momentos en los que eres exacto Suena exacto a José José Pero a mí me fascina como cantas Y como te ves, como luces Yo pienso que te llamas José José Te llamas José José Te llamas José José Muchas gracias Muchas gracias Dios les bendiga A ti Nos vemos en Bogotá hermano Nos vemos en Bogotá Nos vemos en Bogotá Ha, 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 ha